El del puente militar, que pueda ser en un mes o en un mes y medio, que sería lo más rápido, porque eso tampoco se puede poner así de un momento a otro, a eso hay que hacerle los estribos, hay que hacer todo lo necesario y ya a más largo plazo la recuperación del puente. Entonces, les envío un abrazo y tengan la seguridad de que en menos de una semana o al máximo 10 días, aquí voy a volver y programamos con el alcalde ya una reunión con los líderes, con los representantes de la comunidad para ir mirando las soluciones ya cómo se van concretando y para ir mirando también más claramente cómo serán los tiempos. Dos años de estas palabras, dos años del colapso del puente, dos años de promesas rotas, dos años de incertidumbre, dos años donde lo único cercano a una solución es un puente artesanal que hizo la misma comunidad. Bueno, hoy 14 de noviembre, se cumplen dos años, tristemente, pero estamos celebrando esa conmemoración porque no se ha cumplido la palabra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. El día 16 de noviembre del año 2020, el vino y nos prometió hacernos un puente militar como solución a la problemática que tenemos de movilidad. Hasta la fecha, tal promesa no se cumplió. Entonces vemos que han ido dilatando las cosas, ya nos salieron con que nos iban a hacer una vía alterna que nos comunicara con la vereda La Magdalena. Pero resulta que para hacer esa vía alterna hay que hacer una carretera que nos lleve hasta ese nuevo puente que harían. Y antes de llegar allá hay que hacer otro puente en la quebrada de La Magdalena. O sea que sería ese puente más la... y aparte de eso hay que comprar predios de algunos que obviamente no los van a hacer gratis. Entonces lo que nosotros decimos, los costos que eso implica, sería mucho mejor hacernos el puente para nosotros. La alterna a La Magdalena yo la veo un poco difícil y costosa, porque hay que tener en cuenta que ahí está la quebrada de La Magdalena, que también habría que hacer otro puente. Entonces de hacer un puente en la quebrada de La Magdalena es hacer este puente. Pues mi opinión, los costos son iguales. Un puente militar, la construcción de un puente nuevo en otro lugar y una vía que comunique con La Magdalena son las posibles soluciones que les dan a esta comunidad, cada una más lejana que la anterior y el problema del día a día presente. La afectación es muy grande porque la comunidad es muy productiva de aguacate, lulo, café. Porque muchos productos que salen de esta vereda se están viendo afectados un poquito. Aunque la solución que dimos ahí, este puentecito que estás viendo al fondo, que se ve en la cámara, nos ha solucionado en parte, no es legal. O sea, el municipio no lo avala ni lo avalaría ninguna entidad, porque si ocurre un accidente ahí ya sería por cuenta y riesgo de la vereda, de nosotros. Entonces estamos preocupados porque el gobernador en año larguito ya termina su periodo. No hay presupuesto para hacernos nada, no nos hará nada, no nos va a cumplir lo prometido. Estamos preocupados porque aquí hay una vereda que produce. Aquí sale lulo, sale gulupa, café, leche, ganadería. Aquí hay mucho turismo porque este es el punto donde toda la gente hace el paseo de olla del pueblo. Toda la gente llega aquí a hacer sus paseos de olla. Entonces aquí es una parte donde también tenemos una cascada en el fondo de la vereda, que también llega mucha gente a la de la cascada. Entonces mira que nos están afectando totalmente y nos están dejando en el abandono. Que nos pongan puente porque si eso sí queda muy malo que uno va a pasar. Se espera no celebrar el cumpleaños número 3 sin una solución real a la vista y que los habitantes de la vereda no tengan que seguir poniendo en riesgo su vida por el olvido estatal. ¡Señor gobernador, queremos nuestro bien!